Con los ojos cerrados penetra en mi vida como un huracán que asesina mis sentimientos, que perturbe mis pensamientos, que sea capaz de acabar conmigo, de acabar conmigo. Con los ojos cerrados mírame fijamente desde dentro de tu mirada y consuela mis sentimientos que hoy mueren sin remedio, que hoy mueren sin remedio. Y sacude con tus pestañas hasta lo más profundo de mis entrañas y viola cada centímetro de mi vida y no te preocupes por las heridas que sanarán cuando tú seas mi querida, cuando tú seas mi querida. Yo sé que tú sabrás hacerlo. Con los ojos cerrados ámame, con los ojos cerrados mírame, reconoceme. Con los ojos cerrados, con los ojos cerrados penetra en mi vida como un huracán que asesina mis sentimientos, que perturbe mis pensamientos, que sea capaz de acabar conmigo, de acabar conmigo. Con los ojos cerrados mírame fijamente desde dentro de tu mirada y consuela mis sentimientos, que hoy se mueren sin remedio, que hoy sin remedio se mueren. Y sacude con tus pestañas hasta lo más profundo de mis sentimientos, que hoy se mueren sin remedio, que hoy se mueren sin remedio, que hoy se mueren sin remedio, que hoy se mueren sin remedio. Sabrás hacerlo.